El tiempo que me he sentido en integración, sinceramente creo que he conocido la felicidad, porque integración me ha ofrecido lo que ningún otro creyente me ha ofrecido. Comprensión, amor y paciencia. He sentido integración como mi segunda familia. Nunca pensé que llegaría a tener estos sentimientos que siento hoy en día. Y no creo que los sienta jamás. Porque estos son momentos que se viven una sola vez en una vida. Y la integración ha marcado un importante paso en mi vida y lo marcará para siempre. Para impulsar el desarrollo de cada individuo y ofrecer las mismas oportunidades de crecimiento a todos los estudiantes que forman parte de la comunidad educativa, desde hace ya nueve años el Colegio Pierre Four incorporó en su proyecto educativo el programa de integración escolar, con la finalidad de acompañar en el proceso de formación y descubrimiento personal a los menores con necesidades especiales para el aprendizaje y capacidades diferentes. El proyecto de integración surge por el respeto a la diversidad. Y dentro de la diversidad de niños, hay niños que tienen algunas capacidades distintas. Hay otros que están limitados por el asunto físico, otros por la parte intelectual. Pero de acuerdo a la construcción del padre Pierre Four, todos los niños son capaces de mucho más a dar respuestas personales de acuerdo a sus propias condiciones. Entonces, en forma natural, no debería hablarse de integración, sí que en forma natural, de escuelas deberían acoger a todos los niños para desarrollarlos desde el punto de partida que ellos tienen personal. Basándose en la igualdad y el derecho de todo joven a tener un acceso a la educación, el programa dio sus primeros pasos con sólo cinco estudiantes, quienes precisaban de un seguimiento particular para potenciar su desarrollo. Esto se logró gracias al trabajo de una educadora diferencial y un técnico en educación especial, que se incorporaron al colegio en el año 2005 y realizaban su trabajo en una pequeña sala, sin contar en esos años con acceso a ningún tipo de tecnología de apoyo. El proyecto de integración escolar fue tomando fuerza cada día, centrando sus esfuerzos en el trabajo individual y diferencial, enfocándose en menores con trastornos permanentes, tales como hipoacusia, Asperger y discapacidad intelectual, teniendo los primeros acercamientos a la intervención y trabajo con estudiantes que presentaran trastornos del lenguaje. Fue entonces que en el año 2009, el proyecto fue reestructurado e incorporó nuevos profesionales, quienes aportaron su conocimiento al trabajo y atención de los menores, que encontraron en el proyecto de integración un espacio propio, que facilitaba su inclusión en las rutinas académicas y sociales, que caracterizan la convivencia diaria del colegio Pierrefort, modificando también y adecuando los contenidos curriculares, estrechando así el trabajo con los docentes, ampliando las herramientas de trabajo para los alumnos y sus familias. Trabajar con alumnos integrados para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora, he aprendido a mejorar mis estrategias pedagógicas, gracias al apoyo que también me brindan las colegas que están dentro del proyecto de integración. Para mí ha sido un desafío también en el cual puedo fortalecer mis debilidades y cumplir y dar respuesta a las necesidades que los alumnos integrados presentan. Me gusta integración, porque me gusta jugar y luego trabajar. Es muy divertido integración, me gusta mucho integración. Con el trabajo diario, se evidenció la necesidad de incorporar talleres de habilidades cognitivas para niños desde sus primeros años escolares, favoreciendo desde temprana edad las habilidades de concentración, lenguaje e inteligencia, entre otros, dando forma cada día a un proyecto integral y tangible para toda la comunidad educativa. Así, el proyecto de integración escolar dejó de ser una pequeña isla al interior del colegio, consolidándose en el año 2010 con el decreto 170, el cual modificó la ley 20.201 para reorganizar los programas de integración de todo Chile, incluyendo a los estudiantes con necesidades educativas transitorias y puedan así recibir una atención inclusiva e integral, convirtiendo a cada menor bajo el programa en un estudiante realmente integrado, dando mejores oportunidades y calidad de vida a los estudiantes y sus familias. Bueno, este año nos hemos sentido mucho más integrados, mi hijo y yo, porque más que nada nos han involucrado como grupo familiar y he visto cambios significativos en el franco. Y lo que nos mantiene a nosotros contentos como padres es que nuestros hijos sean felices. Bueno, nosotros llevamos en el proyecto de integración desde que empezó, entonces ya son muchos años y al principio a nosotros se nos preguntó que qué esperábamos, que qué se quería lograr con Josh. Y en realidad a nosotros lo que queremos es que Josh viniera al colegio feliz, no que se convirtiera en una tortura. Y la verdad que ha estado muy bien, ¿no? El Josh viene todos los días feliz al colegio. Con todo esto y el aumento de los diagnósticos de estudiantes con necesidades especiales, el colegio Pierrefort hizo una gran apuesta para favorecer el desarrollo de cada individuo, contratando más profesionales y técnicos que acompañen a los educandos. Es así como en estos nueve años de existencia, cerca de un centenar de familias han sido tocadas por el proyecto de integración. Para nosotros como familia el programa de integración ha sido primordial en lo que es el desarrollo y el avance de mi hijo, que es PELFOR. Yo comparto lo que comentaron recién las dos mamás, que es el tema de la, para mí la prioridad siempre fue, nosotros como familia, el que él viniese feliz y que fuese feliz en el lugar en que él estaba insertado, en la comunidad escolar que él estaba inserto. Básicamente eso. Y ahora yo me voy a salir un poquito de la pregunta y quería hacer un alcance, como mi hijo sale ahora de cuarto medio, yo quiero hacer como un pequeño agradecimiento a las tías, atrás de un pensamiento que yo encontré que dice que hay muchas personas que pasan en la vida de nuestros hijos sin dejar huellas, dice, solo pasan, pero hay otros que entran en sus vidas y los marcan para siempre, porque ellos tienen la capacidad de ver con el corazón su esencia, lo que muchas veces pasa desapercibido para otras personas. Una vez que se ha realizado la detección de estudiantes con necesidades educativas especiales, inicia el proceso de evaluación diagnóstica e intervención con el menor. Este proceso incluye reuniones con los apoderados y trabajo personalizado con cada estudiante que dan cumplimiento a las exigencias de la normativa vigente y permiten monitorear a fin de cada año los avances de cada alumno. En los años que llevo trabajando en el programa hemos mejorado en muchas herramientas que son pedagógicas, en estrategias para trabajar con los profesores dentro de la sala. Eso supone que hemos también potenciado nuestra relación profesor-especialista del programa y la relación con nuestros alumnos. Creo que una palabra que lo resume todo es amor. O sea, yo recibiendo el amor de mis niños, el respeto, el cariño, y eso hace que uno tenga otras cosas también. Tenga responsabilidad, tenga compromiso, tenga otros valores. Yo me guío por lo valórico, insisto, más que lo académico, en el caso de los niños de integración. Pero si esas dos cosas se dan, si a la vez tengo cariño, tengo responsabilidad y tengo buenas notas, espectacular. Y con eso yo me siento realizada con los chicos del proyecto de integración del colegio. Actualmente, el proyecto de integración está conformado por 58 estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, de carácter transitoria y permanente, diagnosticados con déficit atencional, dificultades de aprendizaje, limítrofes, Asperger, discapacidad intelectual, trastorno motor, disfasia e hipoacusia. Y son acompañados por un equipo de cuatro psicopedagogos, dos educadores diferenciales, una psicóloga y dos técnicos en educación especial, quienes son los responsables de hacer seguimiento e interactuar con cada estudiante y trabajar también de forma conjunta con cada profesor jefe, siempre por el bienestar de los estudiantes. Proyecto de integración escolar. Lo normal es ser diferente. Lo normal es ser diferente.